Otro mensaje venimos, otra llamada de whatsapp Ella sabe que me llevo y no hay problema Porque todos los tomamos dios de un río que nunca Y no hay cuantos que nos puedan separar Te lo dije, nos reímos, problemas tuvimos Nadie diga na' Dígame lo que quieran Que tú y yo estamos bien Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Yeah, yeah, se pone hoodie Se le ve el booty Ella me y yo si me le mato como boobie, boobie, boobie Suele en serio a los rubies Que ella me encanta el natural, eso supo y no mata Pero en la calle ataca Siempre donde llego me quiere robar mi gata Wow, esa fraca mía es una berrata Ta dura pero es fría lo polaca Siempre es el ritmo del combo, igual es Tenen el ritmo y fácil no sale Diamante brillando, son naturales Quieren ser como nosotras pero ninguno el sabe Yo nací de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Encima Todos deseando de que nos separemos Y tú y yo marico que nos comemos Esa lengua tiene veneno Estamos sólidos como el acero Tú mi reina y yo tú ando el heredero Viendo una esterna, voy a guardar la heredera Otra relación está lleno que no te hace muy mal Ya saben que somos unos como la arena en el mar De la espuña de mí, se arriba y se tú me amanece Lo que construimos juntos nadie lo puede borrar Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Lo que digan de ti, lo que digan de mí Es puro chisme, es pura mentira Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo con ganas y estoy aquí encima Siga, Siga, Siga Siga